Y bueno amigos de Berea Visión, les platico que tuvimos el privilegio de charlar unos minutitos con alguien quien es muy especial para la casa de Berea Visión. Es alguien a quien queremos y guardamos mucha admiración y cariño por todo lo que ha desempeñado a lo largo de su vida. Hablamos de Raquenet, quien con gusto nos comparte un poco de lo que tiene en puerta en estos últimos días. Este 22 de marzo se estrena, es un día que estoy trabajando en el año pasado. Se llama Our Home Here, se estrena por fin. Es bien importante para mí, así que ojalá estén ahí. Es de los primeros pasos que he dado ya en el mercado americano. Y también en abril se estrena Precious, la película que hice con Eric Roberts y Dafne. Y lo más bonito que viene ahorita, sí también en la película. Regresó a la música con un ritmo que no había explorado comercialmente antes, pero tiene mucho que ver en mi país. Viva México, señores. Respecto a su experiencia en la travesía para lograr este cortometraje, ella nos comparte lo siguiente. Bueno, pues imagínate, en el short film, por ejemplo, fue increíble porque es un personaje muy latino, de hecho es mexicano, y es de esas personas que vienen a este país a buscar sueños, y que a veces no es lo que ella quisiera. Ella tiene un hijo que todavía está en México esperando por ella y presionándola para que dé resultados, y ella, pues bueno, a veces tiene que caer en mentiras para que su familia esté contenta y esté tranquila, aunque ella pueda vivir en situaciones que ustedes ya la van a ver en esta película. Y por eso es our home here, porque al final de cuentas, donde decides estar es viene siendo tu clase, que tienes que adaptar y que tienes que arruplar a tu entorno y luchar para estar lo que se pueda, pero a veces no es lo que esperas. Y en Precious, bueno, pues también es una mujer latina que... Me conecto mucho con ella, fue un placer trabajar con el maestro Aiko, porque él es mi primera actriz de Hollywood, sin embargo, las escenas en las que nos tocó trabajar fueron escenas de violencia, que para mí fue algo muy difícil, porque a la vez, admirando a un señor que admiro desde hace mucho tiempo, a la vez tener ese feedback de violencia y de gran actor, me hizo obviamente transportarme a que estoy logrando uno de mis sueños, pero también como persona y como mujer víctima de violencia doméstica, me hizo revivir muchas cosas y yo espero que la gente que ha pasado por eso también lo sienta a través de la película.